¿Qué onda gente? Hoy es domingo 12 de mayo, hace rato que no hago un vlog semanal, ya tiene muchos meses que no hago un vlog semanal Es algo que ya tenía ganas de decir y que volvieron las ganas para hacerlo, entonces empezamos desde básicamente ayer Porque pues como que se me ocurrió, entonces hoy van a pasar ciertas cosillas y también les comentaré ciertas cosas Para ir agregando al vlog, entonces sería eso, ahorita acabo de terminar de ver dos episodios de Tales of the Empire Digo, no estoy seguro, no sé, nada más he visto dos, que es uno de Throne y otro donde sale Grievous en las respectivas portadas Me dijo Leo que estaba bueno, hasta eso son bastante cortos, son episodios cortos de 12 minutos y medio, 13 minutos, 13 minutos y medio aproximadamente Entonces están bastante bien, me encanta cómo se ve visualmente, malo fuera que no se viera así viniendo de una compañía multimillonaria Aunque bueno, ya no podemos utilizar tanto ese argumento con Disney por cómo ha estado haciendo el trabajo últimamente A lo largo de estos últimos años, entonces, pero bueno, quitando eso me encanta cómo se ve visualmente, se ve muy bien Y pues ahorita voy a ver un directo de el guardia del templo y Yeshua Revan precisamente hablando de esta serie Tales of the Empire Entonces Yeshua, guardia del templo, si están viendo esto, que lo dudo, me encantaría hacerles una entrevista Pero bueno, si ya será después, en un rato, en unos meses más se podrá dar esa oportunidad, yo lo sé perfectamente Miren mis chanclos, están bien chidos, ay, aparte va a chingar La niña, ¿cómo está, niña? ¿cómo está? ¿cómo está, ch? ¿cómo está, niña? Hola, di hola Hola Canela HD Canela HD Miren nomás esa definición ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces la candidatura? Full HD 4K a 60 FPS 30 de RAM RGB Miren este pan Yo le doy un Un 8 de 10 Se le sale la cola por acá, miren Y le doy un 8 de 10 a este pan La verdad, miren Toma panorámica ¿Tú qué? Chismosa Mía HD ¿Qué onda gente? Hoy es lunes Bueno, no vi qué número de día es Pero ya es lunes Van a ser las 9 ya Me voy a meter a bañar Porque ahorita voy a reaccionar Al álbum de Donald Glover Alta Vista creo se llama Entonces voy a reaccionar a ese álbum Tenía otro compromiso Hoy y este en la mañana Pero pues se canceló De último momento Entonces voy a aprovechar Para sacar contenido Entonces pues eso Déjenme me baño Y me preparo para reaccionar al álbum Que tengo bastante curiosidad Del resultado final Gente, literalmente Estaba a punto de meterme a bañar Y me acabo de dar cuenta De este pequeño detalle Uno es la luz Ah, uno es la luz Y este para el común ventilador Para sacar el pinche El vapor No sirve la luz Ya ni modo Entonces sí me voy a bañar Pero no hay luz Aquí, o sea En mi cuarto sí hay Ahí está, ahí se ve Pero creo que se fundió el foco Otra vez Ah, huevo Y creo que ya no tenemos foco Sí lo cambiaría Pero es que creo que ya no tenemos focos Para cambiar Pero bueno, ya Fuck this shit Bueno gente Ya terminé de hacer la reacción Al álbum Me parece impresionante, ¿verdad? O sea No sabría muy bien Cómo escribirlo ahora mismo Pero De verdad O sea Me relajó tanto Que hasta tengo sueño O sea Real me dio sueño Tengo sueño Me volvió el sueño Yo creo que sí me voy a dormir un rato Porque Ayer este No me dormí Muy temprano No recuerdo la hora Pero sí No me dormí muy temprano Pero wow Era Bueno Es atavista De Donald Glover Charles Giamino Como lo conozcan Fue toda una experiencia De verdad Impresionante Increíble Wow Wow De verdad O sea Uff Me pareció Increíble Entonces yo creo que Voy a acomodar Ropa Que se lavó Y ya Me duerme un ratito Aunque sea Y luego me hago tarea Y voy a la universidad Bueno Ya es tarde Entonces Ya me voy a ir a la universidad No me gusta Digo Creo que apenas Realmente Apenas me estoy acostumbrando Al horario de la tarde Porque La 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 vez que entramos Las primeras semanas De que el mes O similar Del cuatrimestre pasado Pues entré a la tarde Y no O sea Era de que Apenas iban a dar las nueve Y ya estaba muerto O sea Estaba muertísimo Estaba ya dando Las últimas Real O sea Full muerto Pero ahorita mi cuerpo Es como que ya recorrió Las horas Unas dos o tres horas Ya recorrió Para no dormirme En las clases En la tarde Digo eso está bien Pero recuperarme De eso va a estar complicado La verdad Y pues Ni modo Son cosas que uno Se tiene que adaptar Ya Vamos para allá Miren que tan lejos Puede llegar Oh no Miren que tan lejos Puede llegar Estaba viendo aquí Selendost Signed And Happiness Me encanta Signed And Happiness Porque es algo tan macabro Tan bizarro A veces puede llegar a ser Es como que da un giro Es como que te plantean Una situación Le dan un giro Y si ellos quieren Y se les antoja Se amanecieron de buenas Le dan otro giro Completamente diferente Está increíble Son demasiado creativos De verdad Me encanta Me encanta esa gente Sus cortos Todo eso Me encanta Las viñetas Entonces pues Ahora si Vamos a la universidad Lo malo De que Tengo que llegar A las 7 De la noche Allá Es que uno Se tiene que salir Una hora y media Antes de su casa Para poder llegar A tiempo Entonces No les voy a dar Mi horario Iba a decir De acá Se los muestro Está horrible Es el peor horario Que he tenido En mi existencia Pero bueno Como les digo Es adaptarse Y sobrevivir Al ambiente Ah igual Les presumo Mi playera De la Spartan Fest Si no han visto El blog Va a ir a ver La verdad Está muy bueno Este año Igual vamos a ir A la Spartan Fest Para pues Que estén Allá al pendiente De las noticias Y pues Aquí está Aquí tenemos La playera De Kat Que conseguimos En la Spartan Fest Pero bueno Ya Basta Porque si no Este blog Va a durar 35 años Los veo allá Gente Acaba de ocurrir Un milagro Creo que va a llover Literalmente Creo que va a llover El salón Estaba abierto Siempre que Llegamos Está cerrado O algo Algo así Algo tiene que pasar Pero De verdad Es bastante molesto Que tengas clase A cierta hora Y No puedes entrar Porque está cerrado Y sobre todo yo Porque siempre procuro Llegar media hora Antes A No solo aquí Sino en general O sea No me gusta llegar tarde A lugares Sobre todo si son Compromisos importantes Con la universidad Siempre me gusta Llegar temprano Les recomiendo Llegar media hora Antes A lugares A la hora A la que lo citen Media hora antes Es lo que yo hago Regularmente Y Pues es bastante Molesto para mí Porque Precisamente Llego temprano Está cerrado Y pues ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entonces pues va Primer milagro Está Abierto el salón Creo que hoy será Un buen día Hace bastante calor Ese es el primer Milagro del día La primer clase Que tenemos El día de hoy Es Relaciones públicas La otra clase No me acuerdo Como se llama Déjenme veo Todavía no me aprendo Bien los nombres Ya tengo idea De algunos Pero Todavía no me los aprendo Ah es que todavía No tomamos apuntes De esa Bueno Y tenemos otra Que igual tiene Mercadotecnia En el nombre Pero la primera de hoy Es Relaciones públicas En la cual nos encargó La profesora Una tarea La cual Evidentemente hice Y pues eso A ver ¿Qué onda? Y conforme Vayan llegando Mis compañeras Yo siempre Soy el primero En llegar Y aquí estamos Soy el primero En llegar Oh yeah Pero sí Aquí andamos Ahora sí Voy a intentar Grabar Aunque sea ligeramente Pequeñas partes De las clases Y pues eso Ahorita Que pase algo Los actualizo Literalmente No pasaron Ni 10 segundos De que terminé De grabar El último clip Y ya empezó A llover Empezó a llover Ahí se nota Ahí está Está lloviendo Efectivamente Señoras y señores Está lloviendo Ah déjame Cierro esto No quiero que se moje Mi mochilita Ahí está Pero sí Pues aquí siempre Traigo mi mochilita Siempre traigo Lo más Lo justo Vaya Ahora sí que Plumas Cargador Tal O sea No cargar de más Sobre todo yo Pues que vengo Desde lejos Para no estar cargando Tantas cosas ¿Sabes? Entonces Siempre traigo Como lo justo Para este tipo De cosas Pero bueno Ahora sí Está lloviendo Les dije Yo les dije Bueno gente Hemos terminado Finalizado Culminado La clase De relaciones Públicas Cada vez Tengo razón Cada vez La maestra Me está dando Más razones Para seguir Odiendo De relaciones Públicas Porque básicamente De las últimas Cosas que nos Mencionó Es que Pues te tienes Que adaptar A por ejemplo En una empresa Te tienes que adaptar A como sea Tu público Entonces le pregunté De que Oiga maestra ¿Usted qué piensa De lo típico De que es junio Y ponen su imagen LGBT ¿No? Para que son bien inclusivos Wow Qué inclusivo eres Qué cambio estás haciendo Con tu pinche fotito ¿No? Entonces Le pregunté No pues usted Qué piensa ¿No? De ese tema Y este Me dijo Ah pues que En la empresa En la que yo estoy No hacemos esto Porque pues no No este Pues no hacemos Ningún cambio Y fue Oh qué interesante Perfecto Me gusta Pero Después añadió De que bueno Es que por ejemplo Nuestra población De 1400 personas El 80% Son hombres Entonces Es que pasó alguien Y me Se me fue la idea Entonces Te digo No pues es que La mayoría Son muy machistas Entonces Por eso No ponemos eso Como para que No se incomoden O algo así Es como Ok O sea que No te gustaría Apoyar el movimiento Y te adaptas A esa A esa cultura Que tienen ¿No? Es como de Lo entiendo un poco Pero a la vez Está medio feo ¿Sabes? O sea ¿Sabes lo que digo? Entonces Pues eso Ahorita Tenemos 15 minutos De descanso Para Que llegue El otro profe Y pues eso La verdad La verdad Me cae muy bien Me gusta Como explica Las cosas Pero Relaciones Públicas Oh yeah ¿Qué onda gente? Ya es Martes Finalmente Literalmente Acaba de ocurrir El segundo Milagro De la semana El día de hoy Es el día Que más temprano Entra a la universidad Hizo algo Jodidamente tarde Algo que es Bastante Agobiante Bastante cansado La cosa Es que El martes Pasado Precisamente No Fue jueves El jueves pasado Básicamente Pues tengo que llegar Temporando a las clases ¿No? Si no me ponen falta Entonces la cosa Es que tenía Tenía esta misma clase Que voy a tener Ahorita Pero Había manifestación Porque Pues a ver Ahorita Va a estar El tema De elecciones Hay mucha Como Mucha tensión En general En el país Y pues Hay muchas manifestaciones Y pues la gente En vez de manifestarse Enfrente de los edificios Correspondientes De las diversas Entidades Públicas Y gubernamentales Pues se van a manifestar A la calle Para afectar A los demás Entonces Se manifiestan Tapan las calles Y evidentemente Si tienes que ir A la universidad Tienes que ir Al trabajo Tienes que ir A hacer algo Pues te afectan A ti ¿No? Pero bueno Por suerte Estaba rezando De que no pasara Y no pasó Entonces voy a llegar Temprano Como siempre Y pues eso Ahorita Tengo clase De edición Multimedia Si no mal recuerdo Todavía no me aprendo Los nombres De las materias Literalmente Esta es la segunda semana Entonces Pues también Para no romper La tradición Del vlog semanal Entonces Pues eso Ahorita que Empieza la clase O haya algo Irrelevante Los vuelvo a actualizar Yo normalmente Recomiendo Que pongan Las más sencillas ¿No? O sea Solamente Si van a ocupar Algo Algo muy especial O sea A lo mejor Si traten De meter Por ejemplo Estas transiciones Que tienen más Eventos De deslizamiento Toda gente En un ratito Terminamos ya De editar esto Solo faltan Algunos pequeños retoques De iluminación Y sonidos Pero básicamente Ya quedó Esto es muy fácil Es muy fácil La actriz Del video Mis créditos Gracias Miren como sufren Como agonizan ¿Tú se terminaste De editar Yo no? Yo sí La actriz La actriz Yo sí Ya terminé De editar esto Solo que esperar Que acabe la hora Irnos al salón Y esperar Dos horas Ve a comer o algo Y no me estés grabando Esto Esto lo van a ver Tus hijos Alis Mi tipo de actriz Acabó Pausa Pero sí Yo ya acabé De editar el corte La actriz Quedó chido Es más Se los voy a poner En pantalla No, no es cierto Bueno gente Como vieron Acabamos de terminar Edición Bueno No recuerdo el nombre La batería Todavía estoy Intentando aprendérmelo Pero Básicamente Ya acabamos eso Entonces Voy a aprovechar Estas dos horas Libres Dos 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 No una Dos Dos horas libres Que tenemos Para Editar Ir editando El vlog Y Bueno Y Eh Eh Ir editando También otro video Que tengo Con Tristan Terror Entonces Ahorita fui a preguntar Por el internet Por los interwebs De la universidad Para poder Editar esto A gusto No digo No es la mejor red Del mundo Pero de eso a nada Mejor tener esta red ¿No? Y pues eso A ver que tal Digo No hay mucho espacio Realmente en esta banca Y me traje Mi mouse De hecho Es la primera vez Que me Que Salgo mis periféricos De mi setor O sea Hay cuanto más O algo así Realmente es la primera vez Más que nada Para tener más comodidad No evidentemente Entonces Eh Pues a ver que tal A ver que tal A ver si no está tan incómodo O cual es la configuración Más Más Menos incómoda Que pueda yo hacer Con esto Pero bueno La gestión de cables Va a estar interesante El día de hoy ¿No? Pero bueno Pues básicamente Eso voy a comer un rato Y a editar Eh Aprovechando Estas dos horas libres ¿Sabes? Así que Siempre aprovechen Tiempos libres Eh Ya sea una hora Dos horas Treinta minutos Quince minutos Aprovechen lo más que puedan Estos tiempos Aunque digan Ah Es mucho O es poco Entonces aprovechen Esos tiempos que tienen Para Hacer cosas productivas Y no estarse tronando Los dedos después Muy Se los recomiendo Por experiencia Entonces Pues básicamente eso Vamos a ver que tal Vamos a conectarnos Aquí a la red Se supone que es acá ¿Qué hago? Ah ok Acá estoy Pero si básicamente Vamos a estar haciendo eso Comiendo un ratito Para No fallecer de hambre No desvivirnos de hambre En un rato Y pues eso A ver que tal Ya edité un ratito Entonces Me puse a ver Este documental De Ye Este documental En específico Me Me inspira bastante Porque es el proceso Bueno Una parte del proceso De Kanye Haciendo Una ciudad Literalmente Como que Viendo Cómo hacer Las estructuras Qué formas Van a tener Haciendo modelos 3D De la ciudad Viendo los terrenos Haciendo pruebas O sea De verdad Me parece impresionante Este documental Me inspira mucho Y Pues ¿Por qué ¿Por qué no Verlo? Literalmente La computadora Bueno Le compras un tiempo Un adaptador Para precisamente Conectarle Periféricos Entonces Ya no ocupo Pedirle a la universidad Un conector Porque ya está ¿Por qué no? No Esto igual es Esto es puro Pero va Es más pesada Usualmente Trae varios Megas Qué onda gente Buenos días Ya es miércoles Es miércoles No sé qué De mayo De 2024 Acabo de regresar De Unos temas Con el SAT Así es Con el SAT La verdad Este Todo este tipo De cuestiones Gubernamentales Y sobre todo De impuestos Me chocan Mucho Porque es como De oye Pues Si algún político Está viendo esto No es cierto Me lo dijo un primo Pero pues oye Si los políticos Se ponen a robarse El dinero De los impuestos No hacen nada O sea No arreglan las calles No tienen buen sistema De salud No tienen O sea Si hicieran eso Como en España Pues que es un Tienen una tasa Considerable de impuestos Pero mínimo Allá si se notan Los impuestos ¿No? O sea Igual en los sistemas De salud En las calles O sea Se nota la inversión Por los impuestos Pero aquí no Evidentemente Entonces Fui al SAT Y hacía falta Un papel Pues la señora Estaba Friegue Y friegue De que no No ese no 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 Ese no es No ese no es Es como de ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Güey Pero bueno No ese no es Ni más Vete Vete Además eres moreno Vete Entonces Pues eso Empezamos bastante Bien el día Y pues ahorita Yo creo que me voy a dormir Un rato Porque la verdad Estoy muy cansado O sea Tuvo la cita A las 10, 20 De la mañana Y ya no suelo Levantarme tan temprano Porque estoy en horario De la tarde Puta madre Entonces Empezamos bien el día Esperemos vaya mejorando Ayer fue un buen día Hasta eso Cansado Pero fue un buen día Entonces Esperemos que vaya mejorando Conforme vaya pasando ¿No? Pero pues Eso ¿Qué onda gente? Ya son las 6 Estoy en la universidad La verdad ahorita Estoy bastante agobiado Por varias situaciones Que no pienso comentar Pero principalmente Es porque me levanté Muy temprano Para lo del SAT La cita era bastante temprano Entonces no alcancé A dormir bien Y pues ahorita ya Como que me están empezando A pesar los ojos Y así Entonces Sumado a las otras cosas Que no puedo comentar Entonces pues eso Lo que les recomiendo Cuando pasen este tipo de cosas Es que enfoquen Su energía En sacar lo mejor de eso Ahora sí que no En la medida de lo posible Transfieran esa energía Negativa A otro lado Algo que puedan Sacarle provecho Para que pueda ser Más ameno Y pues Eso es lo que Yo les recomiendo La verdad a mi Me ha funcionado bastante Entonces Ustedes podrían Llevarlo a cabo Y sacar beneficio De eso Entonces pues ahorita Tendré clase de Prácticas de las relaciones Públicas Y Mercadotecnia estratégica Entonces Pues eso Los mantendré informados Gente hoy es lunes 20 de mayo De 2024 Recién me acabo de dar cuenta Que después del miércoles Realmente ya no grabé nada Y Pues más que nada Esto se debe a que No pasó nada tan relevante Ahora sí que me dediqué A Hacer tareas Vivir el momento Hacer las cosas Y Creo que Fue una buena decisión Digo sí Hay ciertas cosas Que si me hubiera gustado Mostrarles Pero Real Se me fue la onda Completamente Aún así Disfruté bastante Esos momentos Fue una buena semana Me gustó Realmente Y pues voy a procurar Traerles un poco más seguido Blogs semanales O blogs de algún tipo Espero próximamente Poder hacer un blog Con De Chivo O con Tony O algo así Algo interesante Que a ustedes Les pueda llamar la atención Entonces pues Recuerden seguirme en Instagram Porque casi llegamos A mil seguidores en Instagram Vayan a seguirme Si quieren estar actualizados De todo el contenido Que se va a subir Entonces Síganme en Instagram Para estar actualizados Recuerden Unirse a los miembros del canal Si quieren apoyar el canal Hay niveles de suscripción Bastante económicas Y pues Considérenlo Considérenlo Si quieren apoyar Directamente al canal Entonces pues Creo que no tengo nada más Que comentar De verdad Muchas gracias Por ver este blog Recuerden compartirlo Y espero Traerles más seguido Estos blogs Actualizarles Un poco de cosas Más interesantes De mi vida cotidiana Y sobre todo Porque hace bastante tiempo Que no los actualizaba Entonces de verdad Se los agradezco Muchas gracias Por ver el blog Yo soy Ángel Gam Y nos vemos En otra ocasión Bye bye